Uno es que podamos la colonia de San Mapael, la vingarista, la Olimpo, la colonia de independencia, poder la unir con la parte más importante del centro histórico. Y yo además les agradezco muchísimo a quienes vienen hoy a acompañarnos a este gran arranque de obra. Gracias por estar aquí. Somos el municipio más verde de México por muchísimo, por muchísimo. 30.000 árboles sembrados este año. Ningún municipio tiene esa capacidad. 30.000 árboles sembrados este año y con todo cuidado, con todo respeto, vamos a llevar acá una obra urbana que le hace falta a la ciudad. Quiero agradecerle a los líderes de los comercios que hoy están aquí. Y a los 41.000 árboles, los 30.000. Quiero agradecerle a los dirigentes de cada uno de los comercios que hoy nos acompañan. Y no solamente les agradezco su presencia, les agradezco también su colaboración, su participación. Porque aquí en San Miguel, señor secretario, la gente participa, pone dinero para poder hacer la obra. 2.250.000 pesos van a comer los comercios. Así es como caminamos, así es como hacemos que las cosas funcionen. Todos juntos, hoy y siempre, San Miguel de la gente, siempre verdes, siempre pensando en la gente de nuestro municipio. Muchísimas felicidades. ¿Dónde vas a trasplatar los árboles? Dime nada más el lugar. ¿Quiero estar ahí también? ¿Dónde los van a trasplatar? ¿Dónde es el lugar? Si lo vas a hacer, ¿dónde los vas a trasplatar? En su momento lo vamos a informar. Lo vamos a hacer. Ya debes de tener el lugar para trasplatarlo. Y si no lo tienes, ¿dónde los vas a trasplatar? Yo vivo a tanto. Qué gacho, ¿no? Qué gacho. Nada más quiero saber dónde lo vas a trasplatar. No estoy en contra del desarrollo. Nada más quiero saber. ¿Dónde? Cuando fue la inundación que yo salí afectada, veniste a verme. Veniste a verme. Veniste a verme. Veniste a verme. Cuando fue la inundación que yo salí afectada, veniste a verme. ¿Qué pasaba conmigo? Porque yo fui, yo fui. Yo solamente estoy preguntando, ¿cómo estás preocupada por la ciudad? ¿Veniste a verme? Lo siento. No, es que quieres que ven por todos. Estoy hablando de los árboles, no de ti. Pero los ciudadanos, se supone que los árboles dependen para los ciudadanos o para qué son. Por eso te digo, ¿a quién vas a pedir? ¡Es el mundo! ¡Es el mundo! ¡Es el mundo! ¡Yo soy el mundo! ¡Yo soy el mundo! ¡Yo soy el mundo! ¡Ay, yo soy el mundo! ¡Vuelo a todos lados! ¡No se espectan, es un mundo! ¡Es el mundo! ¡No, yo les vayas No hay trasplante. No hay trasplante. No hay trasplante. ¡Corre, corre, marito! No hay trasplante. No hay trasplante. No hay trasplante. No hay trasplante. Que no tundan los árboles. Que no tundan los árboles. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, es que todos los hijos! ¡Pero la otra! ¡Es que el árbol nada más y más! ¡Está bien! ¡A por los hijos! ¡Claro! ¡A ver! ¡Nos sembramos hace 24 años como salvado! ¡Los peces! ¡Vamos a por la ciudad! ¡Ya que viene a la! ¡Ya! ¡Claro! ¡Claro! ¡No! ¡No! ¡Y ahora! ¡No! ¡Qué creemos el bromo de la ciudad! ¿Va a ser una gran obra? ¿Esa es la respuesta? ¿Históricamente una gran, gran, gran obra? ¡Estamos muy contentos! Y la verdad es que contra cientos de miles de personas que se van a ver beneficiados Pues esto nos parece ridículo Ya escuchamos lo que nos acaba de decir Ridículos ¿Ustedes lo vieron? No inventamos, eso fue lo que nos dijo Ridículos ¿Ustedes?